pues aquí lo tenéis bmw 440 x drive 2021 374 caballos 6 cilindros en este espectacular color verde san marino llanta de 19 pulgadas carcasas de carbono con este cuero tan espectacular fijaros cómo queda el coche de bonito y qué más tiene aparte de todo este estilo y esta preciosidad tiene ahí lo veis etiqueta eco y porque tiene etiqueta eco porque tiene la tecnología de bmw mild hybrid así que venga vamos allá y os lo voy a comentar como siempre empezamos por el principio hola bienvenidos soy miguel muñoz asesor de servicio de bmw mini y vamos a comentaros un poquito lo que es el mail hybrid los 48 voltios y esa tecnología que lleva qué es lo que hace bmw con esa tecnología pues implica implica aplica a estos coches una batería de 48 voltios esa batería de 48 voltios genera 11 caballos esos 11 caballos los usa bmw para que cuando el coche va circulando a baja velocidad apague el motor y nos permita todavía seguir circulando gracias a que el coche puede seguir circulando de una manera totalmente eléctrica aunque sea con la inercia y apoyado en esos 11 caballos del mail hybrid lo que conseguimos es esa etiqueta eco este coche no es híbrido enchufable no necesitamos enchufarlo a ningún lado porque el coche se va regenerando es por decirlo de alguna manera como si lleváramos una dinamo en las antiguas bicicletas vamos regenerando la batería de 48 voltios en las frenadas y circulando y lo que conseguimos es tener eso cero emisiones cuando vamos circulando a baja velocidad que conseguimos con la etiqueta cero en este caso etiqueta eco que es lo que tenemos con la etiqueta eco pues como si fuera una etiqueta cero podemos entrar en madrid central podemos circular por donde queramos de cualquier gran ciudad si normalmente no lo permiten porque ahora mismo madrid central a septiembre del 2021 nos lo permitiría y no vamos a pagar parking no vamos a pagar tampoco si dejamos el coche estacionado en la calle y vamos a poder circular por el carril busbao así que ya veis si queréis un bmw potente un coche bonito un coche de representación un coche con estilo deportivo y además económico este 440 con la pegatina eco y tecnología mail hybrid puede ser vuestra elección así que si tenéis más dudas del mail hybrid de los caballos que da de lo que podría ser la autonomía o lo que queráis suscribiros al canal me mandáis un comentario que yo estaré encantadísimo de ayudaros un saludo